Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Caritar, diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Hoy es nuestro cuarto programa y lo vamos a dedicar al proyecto Diocesano Rompe tu Silencio. Hace tres años nació este proyecto con el objetivo de acompañar y atender a mujeres y sus hijos víctimas de violencia y lo vamos a hacer con motivo del día 25 de noviembre, que es el día también internacional de violencia hacia la mujer. Nosotros desde Caritas y desde la Iglesia de Toledo trataremos este día de una forma muy especial. Y en el área de formación seguimos formándonos con la encíclica de Euscaritases y hoy vamos a hablar de la Eucaristía y la relación con el otro. Para hablar del proyecto Diocesano Rompe tu Silencio, hoy está conmigo aquí en el estudio Cristina Díaz-Rincón, que es la responsable. Hola Cristina. Hola Mónica, buenas. Y Mónica García, que es psicóloga del proyecto. Hola Mónica. Hola Mónica, encantada. En primer lugar, Cristina, la violencia hacia las mujeres es una de las pobrezas del siglo XXI, ya lo hemos dicho varias ocasiones también en diaconía. Hace tres años que nace Rompe tu Silencio. Para las personas que por primera vez oigan hablar de Rompe tu Silencio, ¿en qué consiste y qué balance se hace en estos tres años que han sido muy intensos y que ha ido creciendo poco a poco, verdad? Sí, Rompe tu Silencio surge por la necesidad que se ve desde la Iglesia Diocesana ante el problema de la mujer que sufre violencia. La mujer y el menor, que siempre lo decimos, como a los menores atenderlos como víctimas directas del maltrato que se recibe en casa. Y el balance que hacemos, pues es por una parte, por una parte yo creo que estamos impactados ante este drama que vivimos, porque es verdad que las cifras son altas, lo tenemos siempre en los medios de comunicación, pero por otra parte muy contentos, contentos de que la Iglesia esté en primera línea, ayudando, acompañando al lado, al lado de la mujer y los niños que sufren. Y bueno, me ha apuntado aquí un poquito la chuleta, sí, las cifras para deciroslas bien. Las demandas que tenemos desde el inicio del proyecto son 152 mujeres y 228 menores. Es por eso, por lo que decía, pues impactados, ¿no? Pero ¿qué está pasando? En ese sentido, pues como ver el sufrimiento día a día, nos hace como darnos cuenta de que es un drama, ¿no? Y de que precisamente por eso la Iglesia tiene que estar, ¿no? Tenemos que estar. Mónica, cuando llegan las mujeres y sus hijos a romper tu silencio, ¿en qué condiciones llegan? Porque Cristina ha dicho que es un drama y realmente era un drama, ¿verdad? Es un drama, llegan muy, muy heridas, tanto las mamás, las mujeres que llegan al proyecto, como sus hijos, que como bien ha dicho Cristina, también son víctimas, ¿no? De la situación de violencia intrafamiliar que han estado viviendo. Sobre todo llegan rotas, llegan perdidas, ¿no? Llegan pues con unas ansias de acogida, de sentirse abrazadas, de sentirse queridas, incluso en la situación en la que han estado viviendo, que yo lo definiría como en ese roto, ¿no? Con ese corazón roto, con esta sed y con esa sensación de pérdida, ¿no? Con la que vienen y con la que las acogemos nosotros cuando llegan al proyecto. Cuando una mujer llega al proyecto, ¿qué es lo primero que se le dice de romper tu silencio? Pues yo creo que el mensaje sería, suena un poquito eslogan, pero sería como que no estás sola. O sea, a lo mejor no es esa frase, ¿no? Que queda así como un poco... Pero yo creo que es como la sensación, ¿no? Que queremos que ella tenga. Porque cuando ellas deciden como aguantar o ver como que no hay salida, o sea, en cierto modo es por eso, ¿no? Por la sensación de soledad que tienen. Entonces, es verdad como dejar claro que están acompañadas, o sea, que lo que necesiten, tanto material, ¿no? Que no es lo más importante, pero es verdad que es el agobio también con el que llegan, o sea, ese agobio también está, como luego la parte del corazón, que es lo fundamental que decía Mónica, pues oye, que estamos acompañándote y vamos a sanar, bueno, vamos a ser, mejor dicho, cauce, ¿no? Para que esto se sane. Mónica, ¿cómo se reconstruye el corazón y la psicología o la mente de una mujer que está rota? Y sus hijos, porque luego se lo trasladarán a ellos también, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que todas las heridas, y sobre todo las heridas de las mujeres que vienen a romper tu silencio, son heridas en el amor. Y cuando hablamos de restaurar, cuando hablamos de sanar, hablamos de un amor que puede sanar y que puede restaurar, ¿no? Porque las heridas del amor solo se sanan con amor. Entonces, bueno, siendo canales, siendo acogida, acompañando en esos procesos, ¿no? Psicológicos, porque efectivamente vienen muy heridas a nivel emocional, a nivel psicológico, o incluso a nivel un poco más patológico, podríamos decir, ¿no? Entonces, en ese acompañamiento, ¿no? Que podemos hacer desde esa parte más emocional, pero que yo creo que lo esencial es esa acogida y es ese recibir el amor, ¿no? Que al final solo Dios puede dar y solo ese amor puede sanar, ¿no? Entonces, bueno, ese acompañar, ese acompañar es hacer un proceso, ¿no? Para integrar, para poder abrazar esas heridas que traen y para poder ellas también ir afrontando, ¿no? ¿Cómo es el itinerario que se produce cuando una mujer llama a romper tu silencio, o viene por un sacerdote, o por las distintas vías que llegan a romper tu silencio? ¿Cuál es ese itinerario que se sigue? Lo primero que se hace es una valoración, ¿no? Que decimos una primera entrevista, en la que el objetivo es ver cuáles son las necesidades que tiene la familia, desde diferentes áreas, ¿no? Lo estructuramos como el área de lo social, el área psicológica, el área de lo espiritual, jurídica, ¿no? En función de lo que podemos ofrecer, pues así valoramos. Y a partir de ahí, pues se abre como todo el proceso de trabajo. Entonces, hay mujeres que necesitan ayuda económica, hay mujeres que no, hay mujeres que solo acceden a la terapia psicológica. Bueno, se valora primero solo con la mujer y luego ya se conoce a los menores. Mónica, ¿qué perfil tienen las mujeres que llegan a romper tu silencio? ¿Si hay un patrón único o es como en otros proyectos que hay de todo tipo? Bueno, yo creo que como cada persona es única, las vivencias también, ante diferentes situaciones, ya sea de violencia, ya sean de pobreza o de abuso, que incluso podemos encontrar en otros proyectos, las vivencias son únicas, ¿no? Es verdad que las personas que llegan, como bien decía Cristina, vienen con esa sensación de soledad, de que llevo muchos años intentando afrontar, intentando comprender también la situación que estoy viviendo, y son personas que ya digo que vienen, estas mujeres vienen muy heridas, ¿no? Y vienen con unos corazones muy rotos, vienen con una desconfianza, con una dificultad de vinculación bastante importante, ¿no? Una dificultad para poder, ya digo, no solo vincular, sino confiar en las personas que tienen alrededor, con unas dificultades emocionales que ellas mismas son más difíciles, ¿no? Les cuesta más afrontar las situaciones, o incluso con muchos miedos que están arraigados, son vivencias traumáticas que ya digo, cada persona vive de una manera única, ¿no? No podríamos dar un patrón concreto, pero lo que está claro es que están heridas, ¿no? Y están heridas por una vivencia que es traumática, una situación de violencia, que en muchas ocasiones se ha alargado a lo largo de mucho tiempo. Ya hemos hablado aquí en Diaconía, en la temporada anterior, de cómo afectó la pandemia, el confinamiento, pues a las mujeres víctimas de malos tratos, de hecho, bueno, pues dijimos que se había incrementado significativamente el número de demandas. ¿Cómo lo vivisteis en aquel momento? Porque no se podía salir, pero bueno, yo sé que salíais. Sí, es verdad que, a ver, intentábamos, o sea, como siempre intentando. Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es la urgencia, ¿verdad? Sí, yo creo que hubo situaciones en las que no veíamos realmente, y creo que es así, ¿no? Como que no había otra opción. O sea, era solo, pues, salir, yo qué sé, pues en el caso de una mujer, ¿no? Que te llamaba, me acuerdo, no sé, a lo mejor lo conté ya en la edición anterior, pero una mujer que llamó encerrada en el cuarto de baño con sus hijos, y se escuchaban los ruidos, entonces era como, o sea, hay situaciones como de angustia en las que creo que no había otra opción, ¿no? Entonces, quedaba solo, pues, salir al encuentro y ver a ver de qué forma podíamos ayudar. Es verdad que fue difícil, fue difícil por eso, por el agobio, ¿no? El agobio que veíamos que vivían ellas, y el agobio nuestro de no poder, o de pensar, ¿no? Que no teníamos como todas las vías abiertas. Entonces fue complicado, pero bueno, que gracias a Dios luego él va abriendo caminos y que aquí estamos, ¿sabes? O sea, que bien. Mónica, cuando hay otros proyectos, todo el mundo conoce que hay otros programas y proyectos de la administración pública, ayuntamientos que atienden en casos de violencia hacia la mujer, ¿qué es lo que nos diferencia, rompe tu silencio de estos proyectos? Bueno, yo creo que todo. O sea, y todo, cuando digo todo, es absolutamente la estructura, ¿no? Digo a nivel humano, ¿no? O sea, el centro, el núcleo. Al final nosotros somos iglesia y entendemos que en nuestro hacer y en nuestra misión está el Señor, ¿no? Está el Señor como centro. Y aquí yo creo que lo que nos diferencia es, primero, entender que solo Dios sana, ¿no? Y que al final nosotros acompañamos, somos canadas, somos instrumentos, ¿no? Y sobre todo la figura que a mí me parece imprescindible, la figura del director espiritual, ¿verdad? En el acompañamiento a estas mujeres, ¿no? Esa figura masculina de un varón que acompaña con cariño, ¿no? Que mira con cariño, con respeto, con acogida, que acompaña con delicadeza, ¿no? En todo este proceso, pues con el fin de que la mujer recuerde, ¿no? Quién es, que es hija amadísima de un Dios que la adora y que la mira con un amor que es infinito, ¿no? Y que la acompaña pues a la apertura, a la gracia, al recibir, ¿no? Los sacramentos. Y a mí eso me parece esencial y me parece lo que claramente nos diferencia de otros servicios sociales, ¿no? Que es que al final entendemos que la acogida y el amor que mínimamente nosotras podemos ir dando es absolutamente el centro y el núcleo de lo que va a ser después su sanación. Ya por último, Cristina, ¿cuáles son los canales o los medios para poder llegar a romper tu silencio? Si alguien nos está viendo, conoce algún caso similar o a lo mejor lo está sufriendo, ¿cómo llegar a romper tu silencio? Que recordemos que es un proyecto diocesano de la iglesia de Toledo. Lo más fácil es a través del teléfono, que también tiene aplicación, o sea, que también tiene WhatsApp, como todo, y es 659-016-016. La verdad que es súper fácil de recordar, así que, y yo creo que es lo más fácil. Luego también está la página web, ¿verdad? Que ahí también hay personas que han llegado a través de la página web también, que es metiéndose en la de Cáritas y encuentras el proyecto Rompe tu silencio, pero bueno, que normalmente llegan a través de la vía telefónica. Muy bien, pues, Cristina, muchas gracias, Mónica, gracias por vuestra labor y vuestra entrega. Y nosotros vamos a pasar ahora a la formación y vamos a conocer más sobre la encíclica de Euscaritases. Ya está con nosotros para hablar de la formación Balbina Rojas, que es responsable de formación de Cáritas. Hola, Balbi. Hola, Mónica. Vamos a seguir hablando, ya llevamos, este es el cuarto programa en el que presentamos la encíclica de Euscaritases. ¿Cómo vamos a situarnos hoy en esta formación sobre la encíclica? Bueno, para refrescar un poquito la memoria de todos y también, sobre todo, para los televidentes que nos acompañan por primera vez, recordar que estamos aún en la primera parte de la encíclica, que como ya hemos recordado, fue la primera del Papa Emérito, del Papa Benedicto XVI, y es una parte que es, pues, un poco más especulativa. Es la parte, hemos revisado la parte en la que el Papa nos habla de la diferencia de, quiere llegar a una conclusión sobre el amor y nos habla de los diferentes significados, acepciones de la palabra amor, nos ha hablado del eros, nos ha hablado del agape y nos ha dicho que lo propio del amor cristiano es ese amor que empieza siendo eros, quizá una atracción, un amor que provoca, bueno, pues, una felicidad, una alegría, pero que se va transformando en agape, es decir, en un amor que ya sale de sí, que va buscando el bien del otro, en un amor que se entrega. También vimos cómo la Eucaristía anticipa esa entrega de Jesús y cómo se convierte para nosotros en fuente de amor y en alimento. La Eucaristía nos une al Señor, pero ¿qué aporta en nuestra relación con el prójimo? Bueno, pues, el Papa habla en la encíclica, que volvemos a recomendar su lectura, porque nosotros aquí simplemente trazamos algunas líneas, pero de verdad que es una lectura que se hace sencilla y que es muy amena y muy enriquecedora. Y en los puntos que vamos a abordar hoy, del 14 al 18, el Papa nos habla de la Eucaristía como con una dimensión social. ¿Qué significa esto de que la Eucaristía tiene una dimensión social? La Eucaristía nos une a los otros, nos une a aquellos que también, igual que me une a mí, a Cristo, cuando participo de este banquete y me alimento con su cuerpo, también me está uniendo a todos los demás que están participando de esta Eucaristía, que están participando de este banquete. Cita el Papa a San Pablo cuando dice él que el pan es uno y que todos los que estamos participando de ese banquete formamos un solo cuerpo porque todos comemos de ese pan. Entonces, aquí vemos muy claro, y el Papa lo quiere establecer y recalcar, cómo el amor a Dios y el amor al prójimo quedan unidos, así, en la Eucaristía quedan unidos y de una manera muy significativa. Nos habla también el Papa de cómo en la Eucaristía somos fortalecidos y también somos enviados a amar. Y de esta manera, llega una reflexión que es muy hermosa, el amor se hace así posible. ¿Por qué se hace posible el amor? Porque ya no es una exigencia, sino que el amor, estoy llamado al amor porque el amor se me da, se me entrega. Lo decía Mónica en su intervención, el amor con amor se cura. Exacto, de hecho Jesús también habla para identificar y para unir estas dos dimensiones, el amor que me une a Dios y que me une al hermano, en el Evangelio recoge parábolas como la del Rico de Pulón, en la que identifica, se ve muy bien cómo Jesús nos quiere alzar la voz en nombre de aquellos que son más necesitados y que se hacen invisibles. El Rico de Pulón se habla de que tenía una vida de cumplimiento, pero ¿cuál era el problema? Que no veía al pobre que tenía en su puerta y cómo luego esa invisibilidad del que le necesita para él supone que al final se ve excluido del reino, cómo él quiere avisar a sus hermanos, a sus parientes, pues para que no caigan en el mismo error. O la parábola del buen samaritano en la que Jesús nos muestra cómo el concepto de prójimo ya no es el que está más cercano o el que es de mi territorio o el que pertenece a mi estirpe o a mi raza, sino que mi prójimo es todo aquel que pueda necesitar de mi compasión. Y como también nos habla en la parábola del juicio final que está en el evangelio de Mateo, llega a una comparación tremenda, que es Jesús se identifica con todo aquel que hambriento, sediento, desnudo, forastero, aquel encarcelado, no dice cada vez que lo hicisteis con uno es como si lo hicierais conmigo, sino que dice conmigo lo hicisteis. Hay una identificación total del necesitado, del pobre, de cualquier tipo de pobreza, como decíamos también antes, con el mismo Señor. ¿Este amor a Dios y al prójimo puede ser mandado? ¿Se puede mandar amor a otro? Pues el Papa hace una doble pregunta que es muy interesante, porque el Papa plantea, vamos a ver, ¿podemos amar a Dios que es invisible? Y por otra parte, ¿se puede llegar a mandar amar a alguien? Si el amor es un sentimiento, ¿se puede mandar el amor? Y bueno, para responder a la primera pregunta, pues vemos como realmente Dios no es tan invisible. Primero de todo, Dios se ha hecho hombre en Jesús, es decir, ha habitado en un cuerpo y es Dios y hombre verdadero que ha sido embrión, que ha sido niño, que ha sido joven, que ha sido, bueno, pues que ha pasado su vida, como dice el evangelista, haciendo el bien y curando, ¿no? Haciendo milagros, signos, se ha entregado por nosotros en la cruz, ha resucitado y nos ha dado una vida nueva, sigue manifestándose en los signos que ha ido haciendo a lo largo de la construcción de la iglesia. Es decir, realmente Dios no es del todo invisible, es decir, está muy cerca de nosotros en muchos signos, en los sacramentos, en la liturgia, se hace presente en la vida de tantos testigos de ese amor de Dios y testigos de cómo Jesús transforma vidas, cambia vidas, son maneras en las que Dios se nos hace visible, por tanto, bueno, podemos amar a Dios, que no es del todo, como decimos, del todo invisible. Y por otra parte, en esta doble pregunta que hace el Papa, ¿el amor se puede mandar? Bueno, el Papa inicia la respuesta a esta pregunta con una reflexión también muy interesante, muy interesante también porque en los tiempos que vivimos es un riesgo que corremos, a veces identificamos el amor con un sentimiento. Y resulta que, claro, los sentimientos son fugaces, los sentimientos hoy están y mañana desaparecen, se transforman, van, vienen, de manera que no permanecen. Pero el Papa dice, bueno, este, y ya de hecho lo vimos también, como el amor necesita una purificación, necesita madurar, pues para que abarque algo más que un mero sentimiento. Es además muy hermoso, como el Papa hace una reflexión muy interesante sobre cómo el amor hace que, citando los clásicos, dice, querer lo que el otro quiere y rechazar lo que el otro rechaza. El amor va haciendo que mi voluntad se identifique con la de la persona a quien amo. En este caso, si recibo el amor de Dios y le amo a él, ya esas dos voluntades se van a hacer una. De manera que yo llego a querer lo que el otro quiere. Por tanto, al hablar, por ejemplo, de la realidad de los mandamientos, ya no los estoy viendo como una imposición que viene de fuera, sino que desde dentro de esa unión íntima que yo tengo con Dios, a través de la oración, a través de la participación en la Eucaristía o en los sacramentos, yo ya voy queriendo lo que Dios quiere. Y ojo, voy queriendo también como Dios quiere, como Dios ama. Porque a lo mejor a mí me resulta muy grato amar a quien me ama o me resulta muy agradable amar a quien me tiene simpatía. Pero y amar al que con el que no estoy tan cómodo y amar aquel que me rechaza incluso o que me hace daño. Bueno, pues a través de esta identificación con la voluntad de Dios puedo llegar a mirarle como Dios le mira, a amarle como Dios le ama y lleva además otra implicación, que es que ya no solo me voy a quedar en darle cosas externas, cosas materiales, sino que puedo llegar a darle la mirada de amor que todo hombre y toda mujer necesita. Al final lo que necesitamos es amar y ser amados. Y esa mirada la podemos dar si vivimos en esa comunión preciosa con Dios que nos va transformando y nos va dando la capacidad de amar al otro. Por eso a veces es verdad que nos frustramos o decimos, Dios mío, es que tenemos el ejemplo de los santos, ¿no? El Papa cita también a los grandes santos de los que admiramos tanto esa capacidad de amor que han tenido y de dar la vida cada instante. Ellos la han agrandado en cuanto que se han dejado amar y han recurrido, por supuesto, a la fuente del amor. Pienso en una anécdota muy conocida de Madre Teresa, cuando en una de sus casas, sus hijas le comentaron que tenían que cambiar el horario porque tenían muchas personas a las que atender. Y entonces la Madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, les dijo estas frases tan geniales que ella tenía porque, claro, lógicamente era santa. Exacto. Y entonces ella les dijo, bueno, pues entonces ya tengo la solución, lo que vamos a hacer es una hora más de adoración. Si hay más necesidad de darse, vamos a incrementar el tiempo de oración, que era justo lo que las hermanas no habían pensado, habían pensado en modificar su horario pues para poder llegar a más hermanos. Es verdad que esto puede tener para nosotros pues algunas implicaciones y lanzamos como dos preguntas, ¿no? Para finalizar. La primera sería, ¿cómo vivo yo la Eucaristía? La vivo con esa dimensión, por supuesto, de unión al Señor, pero la vivo también como esa unión con el resto de mis hermanos que participan en este banquet eucarístico también, aunque no estén, lógicamente, en mi misma parroquia o en mi misma comunidad, sino con todos aquellos que formamos parte de ese cuerpo místico que es la Iglesia. Me une a ellos, me siento unida a ellos a través de la Eucaristía. Y por otra parte, la segunda pregunta sería también, ¿se va adecuando mi querer al querer de Dios, a la voluntad de Dios? Eso yo voy notando que cada vez mis deseos son más semejantes a lo que desea Jesús, que al final es acercar a todos los hombres a conocer a Dios y a conocer que son amados de Dios. Cuanto más acudes a la Eucaristía más quieres a Dios. Sí, exacto, porque se convierte en una fuente de vida y es verdad que notas que lo necesitas y que cuando falta, pues es verdad que, como solemos decir a veces, que cirrían las pisagras, necesitamos acudir. Pues igual el resto de sacramentos, la confesión, pero es verdad que el Papa incide en este punto de la encíclica o en estos puntos de la encíclica, en esta dimensión de la Eucaristía como fuente de caridad que nos envía, además, también a dar amor a los demás. Pues hasta aquí llegamos, Balbi. Nos veremos la semana que viene. Sí, si quieres. No podemos decir que nos vemos la semana que viene con Balbi. Nosotros hemos llegado al final. Pedirles perdón porque a Mónica le he cambiado el apellido. Es Mónica González Soriano, psicóloga de Rompe tu silencio. Y bueno, quería aclararlo. Estamos celebrando también este fin de semana la Jornada Mundial de los Pobres. Los pobres estarán siempre con vosotros. Pues que pensemos, que recemos por todos ellos, que como bien nos ha explicado Balbi, pues que también los amemos, porque Dios así lo quiere. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.